Hola chicos, ¿qué hacéis? Estamos comentando lo que nos han explicado los profes sobre Miguel de Cervantes. ¡Qué chulo! ¿Nos lo queréis contar? Vale. Este año se celebra el 400 aniversario de su muerte. Sí, murió el 23 de abril y por eso se celebra ese día, el Día del Libro. Shakespeare también murió ese mismo día. Bueno, sigamos. Miguel de Cervantes a la medra nació en 1547. No se sabe exactamente el día, pero se dice que nació el 29 de septiembre. El Día de San Miguel. De ahí su nombre. Fue el cuarto de siete hermanos y su familia tuvo muchos problemas económicos. A los ocho años entré al colegio de los jesuitas. En aquella época la mayoría de los niños no iban a la escuela, pero su padre quería una mejor educación para sus hijos. A los 16 todavía iba a la escuela. Le gustaba muchísimo leer y asistir a representaciones de teatro. No se sabe si fue a la universidad, pero con su formación demuestra que fue un hombre muy culto. Con solo 22 años decidió hacerse soldado. España estaba luchando contra los turcos y en la gran materia de Lepanto, donde obtuvieron la victoria, Miguel recibió varias heridas, una de ellas en su brazo izquierdo, por lo que desde esa época lo llamaron el Manco de Lepanto. Realizó muchos trabajos y en ninguno tuvo suerte. Sus finanzas eran cada día más difíciles y se cree que para entonces ya estaba escribiendo la primera parte de su obra más importante, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fue publicado en 1605 cuando Miguel tenía 58 años. Diez años después ya había terminado la segunda parte. Ya estaba traducida en inglés y en francés la primera parte. Escribió muchísimo durante sus últimos años, pero nunca tuvo suficiente dinero para vivir cómodamente. Murió a los 79 años, al contrario de su principal personaje, Don Quijote de la Mancha, pero nunca pudo escapar de su destino de Hidalgo y soldado para él. Qué bien os lo sabéis, pues nosotros sabemos lo que hay que hacer para ser un caballero atente. Lo hemos aprendido en un libro de Don Quijote de la Mancha y estamos leyendo en clase. Para ser caballero atente, a Don Quijote necesitaba armas. Buscó por su casa y encontró unas viejas. Eran de los mis abuelos. Ya tenía armas de armadura, pero oxidadas. Que no necesitaba así un caballo. Él ya tenía uno, pero era viejo y flaco. Lo llamó alocinante. También tenía que ponerse un nombre. Le costó ocho días encontrarlo. Y al final se llamó Don Quijote de la Mancha. Quijote porque es una parte de la armadura y por estar relacionado con su apellido. Y de la Mancha por ser el lugar donde nació y vivió. Otra cosa que necesitaba era una dama. Esto sí que le costó trabajo porque no conocía ninguna. Se acordó de una labradora con un nombre muy feo. Al don Zalorico. Había que cambiarle el nombre. Y pensó y pensó. Dulcinea del Toro. Así la llamó. Ese sí que es un nombre de princesa y de gran señora. ¡Eh! Pero falta algo. Todos los caballeros andantes tienen un escodero. Claro. Y Don Quijote tenía uno. Se llamaba Sancho Panza. ¿Y a que no sabéis cómo la convenció para él se conozco esos mundos de Dios? Pues sí. Diciéndole que en una de sus aventuras le nombraría gobernador. Y Sancho aceptó. Pobre. Y no sabía lo que le esperaba. Y ahora que ya lo tenía todo, ¿qué pasó? ¡Uh! Un montón de aventuras. Estad atentos que nos las cuentan los mayores. Estad atentos que nos las que me mató, ¿qué pasó? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.